¡Suscríbete al canal! El libro este. Creo que nos llevaba a otra dimensión, me parece. A otro mundo. Sí, nos llevaba al mundo de los cenacres, me parece. Aquí, bueno, va a haber que hacer poca cosa realmente. Ver una escena y ya está, pero... Igual estoy equivocado, vamos a ver, pero... No, yo creo que no. Yo creo que sí, visitamos este lugar. Sí, bueno. Vais a ver que solamente hay una zona disponible, que es, bueno, la casa de Pooh, de Goony de Pooh. Del osito este tan entrañable, que visitaremos ahora, así que... Bueno, ¿qué más? Pues en este libro digamos que hay más zonas, ¿vale? La única que está ahora accesible es esta. Pero, si os fijáis aquí, pues hay más figuras, por así decirlo, en el libro, pero que aún no están accesibles. Vale, hay que... Para esto, si no me equivoco, había que conseguir unas páginas, unas hojas arrancadas, ¿vale? Así que esto, bueno, lo veremos más adelante, evidentemente, así que... Entremos aquí, en la casa esta, a ver... Bosque de los Tienacris. Muy bien. A ver, bueno, para empezar he visto una corona ahí arriba. No sé si se podrá coger, vamos a ver. Aunque con el supersalto de Sora, que... Un momento, bueno, no se puede coger aún, ¿vale? Pero, ya sabéis, tenemos ahora la posibilidad de saltar más con Sora gracias a esta habilidad. Salto de altura 1. Vale, esto es gracias a la forma valiente. La seguimos un nivel, me parece. Un nivel más, bueno, del que teníamos, nivel 3. Y sí, vale, pues... Subiéndola más veces, hasta el nivel 5, me parece que es el máximo, de todas las formas. Pues, Sora podía saltar más alto aún, ¿vale? Así que, bueno, pues, otra de las coronas que no se puede coger. Hostia puta. A ver. Nada, imposible, no llega. Bueno. Vamos a coger los cofres. Que esto sí se puede coger. ¡Ok! ¿Qué es esto? A ver, Sora. Un mapa. Vale. Bueno, pues... Vamos a hablar con el... Con el osito este. El osito amoroso. Vamos a ver qué nos cuenta. ¡Hola, Pooh Bear! ¿Cómo estás? ¿Tienes suficiente de la cinta últimamente? Oh, sí. En realidad, estaba justo a hacer mis ejercicios de estupidez. ¿Qué te gustaría hacer en mí, Sora? Claro, estoy en juego. ¿Te has quedado sin pilas? Hostia. Se ha quedado sin pilas el muñecajo. Bueno. Vale, a ver. Parece que en el mundo real... ...hay problemas. Vamos a ver. Sin corazón. Lo que faltaba. Anda. El libro. ¡Ey! ¿Será un barbao? ¡Me libro! Vale, pues venga, chicos. Vamos a la carga. Vamos a matar a estos... A estos cabrones. ¡Vamos, Sora! Reparte ahí. ¡Venga, vamos! ¡Venga! Bien. Vale. Donald está muerto. Perfecto. Joder, tío. Que poco aguantas. Es que... Bueno. ¿Vos crees que está bien? ¿No? Tal vez que te vayas a ver y asegúrate de que Pooh esté bien. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, supongo que podemos explicar. Bien. ¡Suscríbete! ¿Ah? ¿Qué demonios? No hay nada No están las figuras estas que estaban aquí antes Bueno, bueno Algo ha pasado Algo ha pasado y no es que sea muy importante Porque ya veis que no se pueden acceder a estas Bueno, a lo que antes estaba ahí, pero Es curioso, ¿no? Ya no hay nada Esto supongo que será lo de las páginas arrancadas Que las habrán quitado del libro Los Marvaos de los Sin Corazones Pero bueno, ahí está Poo otra vez A ver, hijo ¿Qué te ha pasado, mi arma? Estoy muy feliz de que estés bien, Poo Y estoy feliz de que te vienes a visitar Pero, ¿sabes? Estaba apenas a empezar mis ejercicios de estupidez Quizás podamos visitarlo un poco más tarde Eh, a alguien que no sé Oh, claro Eh, me llamo Sora, ¿eh? ¿Y cómo es Piglet estos días? No creo que conocí a nadie por ese momento ¿Dónde estaba yo? Oh, sí, mis ejercicios de estupidez ¿Pero qué cojones? ¿Qué le pasa a este mieco? ¿Poo? ¿Hola? Qué extraño Sí, desde luego, es como si... Como si su cerebro se hubiese reseteado Hostia puta, no recuerda nada Bueno A ver, era demasiado molestia esperar a un viejo mago, ¿no? Lo siento mucho Barbitas, ¿cómo andan las cosas por allí? Eh, pues un poco mal Porque Poo parece haberse olvidado de mí por completo Y no solamente de mí, también de sus amigos Era lo que me temía, bueno Sospecho que está relacionado con las páginas que los sin corazón han robado Tendréis que recuperar las páginas arrancadas Y reparar el libro para arreglar este lío Ah, vale, muy bien, suena bien ese plan Este libro es uno de los elementos más preciados del mundo Pensé decirle a Leon que lo habría encontrado Pero quizá debamos mantenerlo en secreto por ahora Ok A ver Nos da algo el Barbitas ¿Qué es esto? Ah, vale Sí, ahora empieza Empieza lo bueno, chicos Nos da una invocación La primera Que es Bueno, no me acuerdo sinceramente cuál era Pero Vamos a ver cuál es Creo que era Chicken Little Me parece Venga, sin que te enrolles, tío Dame la invocación Amuleto de béisbol Sí, vale Chicken Little Muy bien Lo que no recuerdo es que hacía esta invocación Pero bueno Supongo que la condición del menú pues Saldrá Lo que hace Vale Menú invocar Al usarlo El indicador de fusión se convierte en el de invocar El personaje invocado reemplaza al resto del grupo Prueba las diferentes acciones que aparecen con cada invocación Muy bien Bueno Más apoyo tenemos Lo que no me gustaba, fijaros, de las invocaciones es que, bueno Se usaban al igual que la forma de fusión Es decir, al utilizarla pues Nos gastaba también las barras de fusión Pero bueno Bien, soy incumplida Vale, ya hemos cerrado aquí La zona de Bastión Hueco Pues a ver Tenemos que ir ahora a la siguiente La siguiente zona que era A ver El Coliseo Sí, vale Pero antes había que abrir esta ruta Esta ruta Gumi La maldita ruta Gumi Pues venga Vamos a completarla A ver Al ataque Vamos allá Blanco fijo Vale, me han expulsado X para fijar un objetivo Bien Let's go Vamos allá Eh, no me agarres, tío Eh, no me agarres, tío No me agarres, tío No me agarres, tío No me agarres, tío Putas bombas, coño, venga afuera Hostia puta ¿Qué os he hecho yo? Para que me vengáis aquí Ah, joderme la vida Joder, 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 joder Hostia, hostia, hostia Help, help, mayday Vida No me matan, no me matan Vamos, vamos, vamos Bien, vale, vale, bien Suelta, coño, no me agarres Qué manía Hostia, un cangrejo A por él Ah, por fin Joder Maldito barco Bueno Pizza cave Vale Bueno, misión cumplida Ya podemos acceder de forma directa al Coliseo del Olimpo Muy bien Pues venga, todos para adentro Desembarcar No me matan Me matan ¿Estás seguro de que esto es el Coliseum? Hostias, ¡se la comen, coméosla! ¿De dónde te has escapado? ¿Y tú deberías ser? Soy Sora, él es Donald y eso es Goofy, venimos a ver cómo Hércules está haciendo. ¿Sabes a Wonderboy? Sí, pero también sé a los héroes. ¿Sabes que tenemos un amigo en común? El nombre es Megara. Mis amigos me llaman Meg. Pues yo te llamaré zorra, mejor. ¿Y cómo anda Hércules? ¿El Fortachón? Bien, lucha en el Coliseo todos los días. Como se suele decir, el trabajo de un negro nunca termina. Si quisiera, podría dejarlo, pero continúa peleando. Hasta el Fortachón tiene sus límites, ¿sabéis? Y estos rivales son Moco de Pavo. No son Moco de Pavo, perdón. Los envía el mismísimo Hades. Hostias. ¿Hades, el dios del inframundo? ¿O el señor del inframundo? Ahí va. Parece que sois más que amigos. Eh, no. Quería decir que... Sí, sí, que te he pillado. Guarrilla. Nosotros iremos a hablar con Hades. ¿Lo dices en serio? Bueno, parece que sabes lo que haces. Creo que aceptaré tu oferta. Pero que quede entre nosotros el asunto de la charla con Hades, ¿vale? Somos una tumba. Muy bien, Sora. Pero parece que quieres morir muy pronto. Porque Hades no es precisamente un... Bueno, una persona con... Con la que se pueda confiar, ¿no? En fin. Vale. A ver, la única peculiaridad, chicos. Bueno, lo único malo. Eh, más bien. Es que aquí, en esta zona, como veis... Las barras de fusión están con un candado. Es decir, están prohibidas utilizarlas. No sé si más adelante, eh... Bueno, no está en la acción de poder usarlas. Creo que no. La única zona en la que no se puede usar fusiones es aquí, por ahora. Así que habrá que conformarse, pues... Simplemente usando las armas y demás. Así que bueno, tenemos aquí un Moguri. Con... Armas. Vale. Pues venga. Vamos a pillarte cosas. Vale. A ver. Que tienes. Mi arma. A ver. Ah, bueno. Esto ya estaba desbloqueado. Nada. Libre desarrollo. Nada. Tampoco. Recetas. Tampoco. Materiales. Tampoco. Vale. Vale. Muy bien. A ver. Vamos a equipar lo que hemos comprado. Antes de que se nos olvide. Vale, perfecto Muy bien, a ver, tenemos una invocación nueva Vamos a mirar a ver que hace esta invocación Que creo que aquí lo decía, a ver Sí, sí que el item puede detener Los movimientos de los enemigos y acercar A los enemigos distantes para atacarlos Vale ¿Y cómo demonios se suben la forma de invocar? A ver, las invocaciones Ah, vale, aquí lo dice, ganas un punto de invocación Un punto extra de invocación Por cada punto que consume el indicador de invocar Vale, bueno Pues Visto esto, sigamos, vamos a ver ¿Dónde es? Creo que era por aquí ¿Dónde está esta mujer? Vale, gracias Golfilla Pues nada, próximo destino Hades Vamos a atravesar todo esto La cueva de los muertos Hostia, se caen piedras, tío En vez de la cueva de los muertos La cueva de las piedras Hostia puta Una corona por aquí Vale Una pieza, ahí va Los visitan Venga la mierda Muy bien A ver, estoy pensando, claro Si tampoco se puede usar la fusión Tampoco se puede utilizar las invocaciones Vaya A ver, no sé que ha pasado Disculpad, un pequeño corte Y bueno, pues eso Las invocaciones Eh, digamos Tampoco se pueden utilizar Porque Como os he dicho antes Las invocaciones se utilizan A través de la La forma de fusión De la barra de fusión Por tanto Si no hay barra de fusión Pues tampoco hay Forma de invocar Bueno No recordaba esto Sinceramente Pero bueno Aiga Un infiltrado A por él Joder Putas pedradas Putas piedras Anda la mierda Me arma Cofrecitos A por ellos Anda Y una corona Una corona Una corona que no está Accesible Por ahora Hablando de coronas Vamos a mirar Cuantas hay en total En este lugar A través del maravilloso Pepito Grillo A ver Mi arma Pepito Grillo Que me cuentas Cuantas hay aquí Tenemos Ostias Tenemos bastantes Ocho en total No sé si habrá más Pero Por ahora Hay ocho Bueno Nos quedan siete Joder Donald Te llevas todo Hijo Cofrecitos Cofrecitos Hay más Y aquí arriba Hay otro A ver Joder Anda Un nivel más Nivel 15 Y nos ofrecen Una habilidad nueva Extra experiencia Bueno Nueva no Porque ya A ver Ah no Esta Extra reacción Aumenta el 50% Al daño causado Con comandos de reacción Cuanto más active Es mayor efecto Con lo cual Pues venga Sí Otra más Muy bien Genial No os olvidéis Chicos Ya lo comenté Vale El desarrollo De las habilidades De Sora Pues depende mucho De lo que hayamos Hecho En Villa Crepúsculo Al principio del juego Vale En el segundo día Con Roxas Cogiendo lo del Bastón La espada O el El escudo Pues Luego la cosa cambia Al aprender habilidades Vale Si escogisteis Bueno La espada Al igual que nosotros Pues todas las habilidades Que estemos aprendiendo Pues Serán también iguales Para vosotros Vale Si cogisteis El bastón O el escudo Pues Las habilidades cambian Son otras Aunque bueno A fin de cuentas Cuando se sube al nivel Tope Al 99 Pues todas son iguales Lo único que cambia Es la distribución Por así decirlo A la hora de prenderlas Vale No hay esa corona Nada Imposible Nada Bueno Ahí se queda Sigamos A ver Más que nada Comento esto De las habilidades Por lo que seáis nuevos En la serie Chicos Vale Si estáis viendo Bueno Capítulos Avanzados En lugar del principio Pues es por esto Lo de las habilidades Otro cofre Muy bien A ver No sé si habrá Más por aquí Porque Yo recuerdo Que aquí Había bastantes cofres Y alguno de ellos Era fácil saltárselos Pero bueno Como luego hay que dar Media vuelta otra vez Se pueden coger Sigamos A ver ¿Dónde lleva esto? El cuarto oscuro ¿Esto qué es? ¡Hostias! Pues vale Muy bien Ha salido corriendo Infiltrado ¿Y esto qué es? ¿Qué es este libro? En la cubierta pone Esencias intangibles Yo no lo tocaría Sora Esto es el inframundo Y cualquiera sabe Pues sí Igual Lo tocamos Y Explotamos Bueno Vale Zona segura Muy bien Vamos a coger El gran cofre Este con un mapa Supongo Muy bien Aquí atrás Cerré ojo He visto otro Vale Pues a ver Entonces esto Tiene que ser Completamente nuevo Aquí en este remix De la serie Del juego Porque esto En la versión original De Playstation 2 No estaba A ver Parece un viejo libro Titulado Esencias intangibles Sí No se puede hacer nada Por ahora Bueno Pues sí Esto es completamente nuevo Chicos En este remix Supongo que más adelante Bueno Nos dan información O algo Para saber ¿Qué es esto? ¿No? Porque Ahora mismo Sinceramente No tengo ni idea De lo que es Ese agujero Tan extraño Bueno Vamos a guardar Aquí abajo Y sigamos Vamos a ver ¿Qué es esto? 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 Dios, Luis ¡Y salvaje a él por problemas! ¡Morra! ¡Morra es bueno! ¡Y no sé solo el guerrero! ¡Que cojones es este sitio, tío! ¡Vaya! Bueno Habrá que recorrer todo esto El Valle de los Muertos Para ver al Pitufo de Hades No sé porque siempre he tenido la sensación de que, bueno Me ha recordado un Pitufo, ¿no? Tan azul Y tan misterioso Un Pitufo, el Pitufo Hades ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Movir! ¡Movir! ¡Hostias! Timo ¡Vamos! ¡Ay, Donald! ¡Ay, Donald! ¡Que poco aguantas, hijo, en el combate! ¿Y tú quieres ser un héroe? ¡Joder! Pues, muriendo tan rápido... No sé yo, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Es que vaya hostias que meten! ¡Joder! ¡Chiquillo! ¡Deja dispararme! ¡Bueno, ya estoy muerto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Anda a la mierda! ¡Vamos, plantita! ¡Mórete! ¡Joder! ¡Hmm! ¡Anda a la mierda! ¡Ja! Ha, ha, esta vez voy a traer la madre de todos los malos. No te dirás. Bueno, tal vez debería ir. ¡Vaya, vaya! ¿Quién tenemos aquí? ¡Hostias! ¡Auron! ¡Vamos a la escena! Aquí es el negocio que te ofrezco. Te dejé fuera de la escena. No pierdas, serás libre como un perro. Y todo por un pequeño trabajo. ¡Lleguen a Hercules, en el Colosseum, hasta la muerte! Esta es mi historia. Y no eres parte de ella. ¿Te olvidaste a quién estás hablando? ¡Yo soy el rey de los muertos! No es malo que nadie quiere morir. ¡Estás fuego! Bueno, se ha vuelto loco. ¡Oh! ¡Candles! ¿Te de nuevo? ¡Lleguen! ¡Lleguen! Me encanta, me encanta Auron. Es que hace un papel en todos los juegos. Ya no solamente aquí. Ya sabéis que este Auron es uno de Final Fantasy, del 10. Es bestial, es que me encanta, es que vamos. A ver cómo era esto, tío. Estás... A ver, como cojones, te quito vida. ¡Eh, eh! Tranquilo, Pitufín, tranquilo. A ver, Auron, despierta, tío. Se ha ido. ¡Ah, no! ¡Detrás, qué cabrón! ¡Auron, despierta! Se ha ido. ¡Ah, no! Detrás, qué cabrón. ¡Auron, despierta! Vale, hay que atacarle un par de veces, por lo que se ve. Bueno... Algo va mal, ¿no? Muy mal. Me siento un poco divertido. ¡Es cierto! ¿Ves? Esa es la cosa. En el mundo, los héroes son los héroes. Viene del territorio. ¡Va ahora! ¡Pero tengo que hablar con Hades! ¿Qué fue eso? ¿Has visto cómo estás ahora? Está... Endemoniado. ¡Tenemos que ir! ¡Ahora! ¡Madre mía! Vale, perfecto. Tenemos a Auron, chicos. En el grupo. Muy bien. A ver, vamos a quitar a... Bueno, es que aquí... Igualmente, tampoco se puede fusionar con nadie. Por la maldita barra de fusión no está disponible. Bueno, pues... Aún así, sí, vamos a meter a Goofy. Venga. Porque Donald... Es más que desechable estando Goofy. A ver qué tenemos aquí con Auron. Habilidades nuevas. El límite. Vale, que era algo más... Lo que más importaba de... De este grupo. De Auron y Sora. Muy bien. A ver. ¿Qué nivel tienes, Auron? 16. Vale. Bueno, entra con una media... Más o menos igual que la del grupo. Bien. Bien. Vale. Es un raro. ¡Ah! Ay, ay, ay! ¡Pensé! ¡No se toma! Ah! El... Este tío no necesita puertas Para avanzar, por lo que se ve Vale Pues hablando de avanzar Tenemos que avanzar hasta el final Bueno, mejor dicho, retroceder Dar media vuelta hasta la salida Y esto era complicado porque ahora Bueno, hay un montón de batallas Aunque con la ayuda de Auron Pues va a ser esto Un poco más fácil, vamos a ver Vamos, 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 venga A ver Hades, déjame pasar, hijo Mi arma, venga, hasta luego No me sigas, no me sigas, cabrón Vale Gracias, gracias, justo a tiempo, joder Madre que os parió Vale, atrás, atrás Vamos a esperar, hay el límite, eso es, otra vez Vale, vale, bien Vamos, Auron Vale, vale, bien Vamos, última fase Venga, podemos Vale, ayuda, ayuda Joder, tío Límite, vamos, Auron Toma esta, un regalito Vamos, venga Ya está, ¿no? Ya están todos muertos Vale, pues vamos a coger estas esferas Ah, no Joder, hostia Un gordo no, tío A este sigo en límites Va a haber que darle porque si no Vamos, vamos, venga Se recarga ya Fusión, vamos Ahí, eso es Vale, a ver, al gordo estoy con magias Porque físicamente es imposible darle ¿Qué haces bailando, tío? Se puede saber Hostias Vale, vale, bien, bien Vale, buena contrasora Muy bien Genial Alá, ahí os quedáis Un tío de rojo 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 Oren ¿Mi nombre? Soy Sora ¡Jagand! ¡Gogufi! ¡Guau! Parece que nos hemos venido a conocer Quizás necesitas un guardián ¿Guardián? Gracias, pero no gracias Vale, bueno Hechas las presentaciones con Auron Nos toca dar la vuelta Muy bien A ver, no sé si hemos aprendido algo nuevo Que va a ser que no Bueno Muy bien, chicos Pues Ya que estamos aquí Hay un punto de guardar Abre un momento Vamos a tocar esto otra vez Pero va a ser que no nada Ya que estamos aquí Vamos a aprovechar para guardar Y bueno Acabará el capítulo Vamos a cortar aquí Y en el siguiente episodio Pues haremos Lo restante de aquí Porque el capítulo Va a ser bastante largo Así que Vamos a guardar aquí abajo Venga Así que nada Un saludo para todos, chicos Espero que este capítulo Pues os haya gustado El reencuentro con Auron Pues es que Vamos, es Brutal En cualquier juego Tenerle como Aliado Bueno Pues Un saludo para todos, chicos Gracias a los que me seguís Como siempre Y hasta la próxima